Ya que lindo, 9.26 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 Que ritmazo Jacqueline, como es posible que una flauta pueda poner tanto sabor a una melodía. Pero te has fijado que igual un balso, que un danzón. Sí. Pues es lo bueno que se presta, ¿no? No, que tú puedes. Sí. Ah, bueno, también, entonces. Si tocaras piano, si tocaras guitarra, cualquier instrumento, es la capacidad, no el instrumento. Sí, tú le pones el alma, tú le pones parte de tu ser a lo que va surgiendo de esa flauta. No, queremos decir que estás, ¿cuántos años tienes? Estás muy joven toda la vida y por delante tienes un porvenir inmés o un horizonte ilimitado. ¿Cuánto? ¿Qué edad? Veinticinco. Ah, ahí está. Cuando tengas al revés cincuenta y dos, hasta entonces irás cuajando como artista. Y para entonces el instrumento que ejecutes casi hablará. Ah, también, sí.